¿Qué estás haciendo? Hijo, escucha atentamente. Siente su dolor porque tú eres así. Y nunca debes sacrificar eso nunca por nadie. Me equivoqué, Atreus. Me equivoqué. Abre tu corazón. Abre tu corazón a su sufrimiento. Ese es el deseo de tu madre. Y también el mío. Hoy... Hoy, hijo, seremos mejores. Pero... ¿Qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Creo que ganaremos. ¡Dessy! ¡No nos matan antes! ¿Por qué te detuviste? Ragnarok está aquí. Finalmente tenemos a Odín donde... Detendremos a Odín. Pero no vinimos a sacrificar a inocentes. Romperemos el muro en la falla de Herimdur. ¿Con qué ejército? Atreus y yo bastaremos. Eso es suicidio. Puede ser. Pero moriremos buscando justicia. No venganza. ¿Esa arma puede abrir la falla? Solo hay una manera de averiguarlo. Ustedes tres, pongan a esa gente a salvo donde puedan. Lo haremos. Freya y yo haremos lo posible por ralentizar al Ragnarok. Antes no era tonto. Ve a ver si entra en razón. Odín no escapará. Si lo hace, que alguien nos ayude. Lo sé. ¡Farkin! ¡No! ¡No! ¡Protégelo! Ayúdale a los que están atrapados. Y te veré en la falla. ¡Ve! ¡Ve, Atreus!